Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien y sobre todo a reflexionar bien sobre lo que leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, de prensa escrita y blogs de internet. ¿De acuerdo? Porque es que esto es muy importante. Yo cuando leo noticias en los medios, como lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, que ya os adelanto que es esta, los analistas japoneses prevén 6 millones de unidades vendidas para marzo del 2001 de PlayStation 5, una noticia que ha salido en todos los medios, como podéis ver aquí, analistas estiman 6 millones de unidades vendidas para marzo del 2021. Lo que hay que hacer es, aparte de leer, que leer sabe todo el mundo, reflexionar por qué los analistas están diciendo esto, cosa que en ningún medio lo hacen, en ningún medio lo hacen, simplemente dicen lo que piensan los analistas, pero no piensan en cómo piensan los analistas o por qué los analistas dicen esto. Y luego vienen los problemas de que en las redes sociales hablen de los analistas como gente que son payasos, o gente como que no tuviera estudios, o gente que no tiene ni idea de lo que habla. Y esto es derivado de la falta de información que hay en estos medios. Porque los analistas a día de hoy, cuando dan una información que a la gente le gusta lo que oye, la gente les aplaude, y cuando escucha a la gente algo que no les gusta, la gente les critica, les difama, etcétera, etcétera. Y es algo vergonzoso, repito, es algo vergonzoso, porque estos analistas son personas que trabajan con conocimientos de muchos factores, entre otros, el mercado. Y los señores que han dicho esta información de PlayStation 5, están diciendo muchísimas cosas más que no solamente decir que va a vender 6 millones de unidades desde el lanzamiento hasta finales de marzo del 2021, y listo. Y lo quiero dejar bien claro, porque cuando yo leo las noticias, falta un montón de información. Un montón de información, la cual quiero aportar yo en el vídeo de hoy, para que entendáis de dónde sale este pensamiento de estos señores, y que nada de esto es inventado, ¿de acuerdo? Voy a coger la noticia, voy a leerla, para que entendamos un poquito de qué va. Voy a coger, por ejemplo, esta del medio Vandal, que dice, Los analistas japoneses prevén 6 millones de unidades vendidas para marzo del 2021, y el medio añade, la consola de Sony sería un éxito y tendría una adopción rápida. Las bajas ventas actuales de PlayStation 4 y las ganas de dar el salto a la nueva generación, ayudarían a su venta, ¿vale? Cuando dice que sería un éxito la videoconsola PlayStation 5, hombre, si tú crees que 6 millones de unidades vendidas en ese periodo es un éxito, perfecto. Ahora bien, ¿es un éxito comparado con qué? Porque si en el vídeo del día de hoy te digo que PlayStation 4 vendió más que lo que están diciendo los analistas de PlayStation 5 en el mismo periodo de tiempo, habría que replantearse ese éxito si es tan grande o es menos grande. Pero también hay que replantearse por qué los analistas están dando con esta información, cosa que no leo en ningún medio y la voy a aportar en el vídeo de hoy con pruebas, que PlayStation 5 vendería de salida menos que PlayStation 4. Y voy a explicar por qué los analistas dicen esto, porque los analistas no son haters de Sony, los analistas son gente con dos dedos de frente que analizan toda la situación del lanzamiento de la videoconsola y dan una cifra, una cifra que como digo no es inventada, está basada en sus criterios, ¿de acuerdo? Como podéis ver, para no ser crítico de un medio solo, hay otros medios que dicen lo mismo. Tras evaluar la situación actual, los analistas del sector de videojuegos de Japón sitúan una primera proyección de las ventas de la videoconsola en 6 millones de unidades para marzo del 2020 si el tema del coronavirus lo permite, etcétera, etcétera. Mira, lo del tema del coronavirus y las fabricaciones de videoconsolas, si lo queréis, ponedme en los comentarios y yo hago un vídeo hablando empresarialmente de esto. Al igual que hice un vídeo en el último vídeo que os dejaré al final, el cual muchísima gente me aplaudió porque estaba explicando cosas empresariales que mucha gente desconoce al respecto de las videoconsolas, pues también puedo hablar del tema de la fabricación de la videoconsola. Si lo queréis, ponedme en los comentarios y yo hago ese vídeo encantado con cosas que seguramente no sepáis la mayoría de vosotros. Pero técnicamente, cuando están dando esta noticia, que la están vendiendo como que los analistas están vendiendo el éxito de PlayStation 5 en su lanzamiento, un éxito que evidentemente puede ser compartido, porque vender 6 millones de unidades en el periodo de marzo, concretamente de noviembre a marzo, pues evidentemente son muchas unidades, lo que no te están diciendo es que en el mismo periodo de tiempo, cuando salió PlayStation 4, PlayStation 4 vendió más. Y para muestra, un botón, y aquí tenemos los datos de lo que voy a hablaros, ¿ok? Para que veáis la información, aquí la tengo. Una noticia fechada el 17 de abril del 2014, una vez los datos del primer trimestre fiscal, o final del año fiscal del periodo de lanzamiento de PlayStation 4 y finales de PlayStation 3, salió a la luz. Concretamente, en esta noticia del 17 de abril del 2014, Sony, como podéis leer aquí, dijo que superó la marca de 7 millones de consolas vendidas de PlayStation 4 entre el 15 de noviembre y el 6 de abril. Una cifra que duplicó la cantidad lograda por la versión previa de PlayStation 3 en aproximadamente la misma cantidad de tiempo después de su lanzamiento. ¿Ok? Muy bien. Los analistas te están diciendo, a día de hoy, porque esta información que acabáis de ver ahora es del 17 de abril del 2014, que en el lanzamiento de PlayStation 4 hubo 7 millones de unidades vendidas, oficialmente dicho por Sony, y que los analistas a día de hoy en Japón le están quitando un millón a las ventas de Sony con PlayStation 5 para el lanzamiento de PlayStation 5. Y ahora es la pregunta, ¿por qué dicen esto los analistas? ¿Porque son haters de Sony? ¿Porque creen que PlayStation va a tener una dura competencia con Xbox? La realidad es que, la única realidad por la cual estos señores dicen que PlayStation 5 va a vender 6 millones de unidades, que es un millón de unidades menos que las unidades vendidas por PlayStation 4 en el mismo momento de tiempo, en los mismos meses, en su lanzamiento, es por el factor del precio. Quiero dejarlo claro, por el factor del precio. Todos los analistas saben que cualquier producto con un igual en el mercado, el cual haya sufrido un incremento del precio, probablemente no, prácticamente seguro, va a tener peores ventas. Porque el poder adquisitivo de la gente es limitado. Y como es limitado, subirle el valor a un producto que has comprado anteriormente por 100 euros o 200 o 300 euros menos, evidentemente, va a hacer que las ventas del siguiente producto bajen. Y al igual por pasiva, si tú sacaras un producto PlayStation 5 más barato que PlayStation 4 en su lanzamiento, imaginaros, PlayStation 4 se vendía por 399 dólares en el lanzamiento, y PlayStation 5 saliera al mercado por 299 dólares, las ventas de PlayStation 5 serían más altas que las de PlayStation 4 según el criterio de los analistas, porque el criterio de los analistas tiene como uno de los principales ejes, aparte de la calidad del producto, la cual a Sony no se le discute, el tema del precio. ¿Ok? ¿Y por qué puedo añadir esto? Pues porque los analistas, para decir 6 millones de unidades vendidas de PlayStation 4 al precio de 500 dólares, que es lo que se estuima a día de hoy, lo hacen en base a que PlayStation 4 salió por 399 dólares y PlayStation 3 salió por encima del valor de PlayStation 5. Y por lo tanto, ahí ellos piensan que las ventas de PlayStation 3 cayeron un montón por el precio de la videoconsola, las ventas de PlayStation 4 subieron porque benefició a PlayStation el tema de que su competencia también vendiera la consola más cara, y en esta situación de PlayStation 5, las ventas de PlayStation 5 serán menores porque va a ser más cara que PlayStation 4. Y esto prácticamente no, es que va a ser seguro más cara que PlayStation 4 en su lanzamiento. Y por eso los analistas se apresuran a decir que PlayStation venderá como mucho 6 millones en su lanzamiento en estas primeras previsiones. ¿Ok? Ahora bien, si vosotros os preguntáis, oye, ¿has dado los datos de venta de PlayStation en su momento? ¿Y cuántas ventas tuvo PlayStation en su momento? Oye, ¿podrías dar los datos de Xbox? Pues sí, puedo dar los datos de Xbox. ¿Por qué? Porque Xbox, por aquel momento, cuando salió en la competencia con PlayStation 4, también daba los datos. Y como podéis ver en esta misma noticia, las ventas de Xbox One fueron a un valor de 499 dólares, un total de 3,9 millones de unidades para el tema del mismo periodo en el cual anunció Xbox las ventas de la videoconsola compitiendo con Sony PlayStation. ¿De acuerdo? Con lo cual, los analistas que saben que un producto a 499 dólares vende menos que un producto a 399 dólares, y tienen la experiencia de los 3,9 millones que vendió Xbox en su lanzamiento, también pueden hacerse una idea de que si PlayStation tiene un mejor recibimiento como marca porque tiene una base de usuarios más instalada y porque principalmente estos analistas que han dado la información son japoneses y saben que en Japón por muy bien que lo haga Microsoft, ahí PlayStation va a vender más sí o sí, pues te están diciendo Xbox en el mismo periodo de tiempo vendió 3,9 millones según datos oficiales que dio Xbox en ese momento cuando aún los daba PlayStation 7 millones pues por lo tanto si PlayStation se va a los 499 dólares probablemente no, prácticamente seguro venderá menos que PlayStation 4 y ellos asumen de que puede llegar a los 6 millones en las primeras previsiones ¿que todo esto puede variar? sí, claro, en función de que de que digan el precio final de la videoconsola no es lo mismo vender la videoconsola a 450 dólares que a 499 no es lo mismo vender la videoconsola con unas características que sean de la NASA a unas características que sean muy buenas porque todavía no sabemos lo que hay dentro de la videoconsola pero lo que es cierto es que la videoconsola puesta en el mercado el factor precio es el que ellos toman a día de hoy para tomar la decisión a la hora de dar estos análisis algo que es completamente respetable y que es completamente lógico porque el que espere que PlayStation 5 vaya a vender más unidades que PlayStation 4 en su lanzamiento con un precio mayor honestamente creo que está muy equivocado a no ser de que PlayStation tenga unas bajo la manga cuando presente la videoconsola anuncie cosas que a día de hoy no sepamos y el precio no sea 499 y sea menos ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado las ventas de PlayStation 4 en su lanzamiento que fueron superiores a las ventas proyectadas por los analistas japoneses a día de hoy en Japón las cuales dan 6 millones de unidades vendidas totales desde el lanzamiento hasta finales de marzo y que la comparativa con Xbox One de la anterior generación igualmente que la ganó PlayStation con los datos de venta que acabamos de ver también para esta situación se prevé más de lo mismo ahora bien habrá que ver a qué precio sale Xbox One habrá que ver qué precio sale PlayStation 4 y habrá que ver cómo estas dos marcas presentan sus productos para hacer el producto más interesante de cara a cualquier tipo de público que no haya tomado la decisión todavía porque como os expliqué en el vídeo anterior que os dejo ahora al final las decisiones de compra de muchas de estas videoconsolas están tomadas antes de salir ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios que opináis al respecto y yo para luego o para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no sepa de esta locura de YouTube la cuesta de vídeos entre los Pansicators que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!